Una de las joyas del fútbol mundial nos abre las puertas. Desde el Santiago Bernabéu, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Bienvenidos. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid frente al Español. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? Yo no sé, Fernando, si este equipo puede llegar a ser campeón, pero el arranque de esta temporada ha sido maravilloso. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. ¡Ascencio! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. La pelota de Casemiro. ¿Qué podríamos hablar de la importancia de Toni Kroos para el partido de hoy? Sí, sí. ¿Cómo no va a ser posiblemente la clave del partido? Yo no creo que haya sido casualidad, ¿eh? Los dos tantos que marcan el último. Oscar Duarte le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Luka Modric. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Sergio Ramos. Marcelo. Modric. Jesús Vallejo. La pelota de Casemiro. Y ahora es pelota de ellos. ¡Qué buen servicio! Lo deja de carregol. ¡Gran Cintro! Parecía bueno el centro, pero terminó en un rival. Fácil recuperación del balón. Buena pelota por fuera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Lateral. El Pirata Granero se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hermosa asistencia y peligro. Casemiro. La tapa, pero queda ahí. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo, acá estoy yo. ¡Va el bombazo! No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Sergio Ramos. ¡Esta puede ser buena! Con la pelota Carabajal. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. La pelota de Casemiro. Modric. Atento a que se viene. ¡Y está el gol! ¡Golás! Se conecta el partido en ella. Estaba ya dentro del área grande cuando le pegó. Fue fuertísimo. Y a la derecha del árbol. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ricardo Montolivo. Víctor Sánchez. El Pirata Granero. Ahí va la pelota y pinta bien. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Víctor Sánchez. Posición adelantada. Jesús Vallejo. Modric. Esto no sé si lo han nombrado aún un patrimonio del fútbol mundial, Mario. Pero este Santiago Bernabéu es un lugar... ¡Será para Luquita! ¡Bárbaro Luquita! ¡Qué buen pase ha metido Modric! ¡Buena tarea la del Guarramita! ¡Bien! La pelota de Casemiro. Sergi Darder. Víctor Sánchez. ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Marco Asensio! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. desde la esquina al área. ¡Marco Asensio! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Mario dice dos goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el Pacha había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Y por ahora la pizarra, dos a cero. Víctor Sánchez. El Pirata Granero. ¡Otra buena pelota! Este chico está iluminado. La maneja Kroos. Ricardo Montolivo. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Avanza Carvajal. Atentos. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Entra bien y la pelota sale disparada. Ricardo Montolivo. La pelota de Casemiro. Con la pelota Carvajal. Ha conseguido muy bien ese balón. Jesús Vallejo. En ese juego de atracción se mueven por un... ¡Y le pega con un tubo! El árbitro central adiciona dos minutos más. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está dos a cero. Hay un... Arrenca el segundo tiempo en Madrid. Comienza todo en el Bernabéu. A Pina se le ve el balón. Pero es buena entrada. Fácil recuperación del balón. Puede seguir la diagonal. Salió el arquero a cortar a Isisintro. Tony Kroos. Modric. Marco Asensio. Kroos. Y han perdido la pelota ahora. Ricardo Montolivo. Víctor Sánchez. Sergio Ramos. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Modric. El balón así. Contacto con el árbitro. Sergi Darder. El pirata granero. No hay manera que le quiten la pelota. Balón cargado de peligro. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Y así le pega la pelota. Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encuentra... ¡Qué buen servicio lo deja de cargol! ¡Esa pelota es para el arquero! Es fácil que le llegó. Esa pelota que va por la banda. ¡Marcillo! Marcillo… Marco Asensio… ¡Luca Madrid! ¡Qué vuelo del arquero! Víctor Sánchez Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Se va el primer palo Y el centro que termina encontrándose Con las manos del arquero Luka Modric Toni Kroos Marcelo la tiene Va a levantar la pelota Asensio Se fue el balón Y ahora lo que se viene es un córner Kroos buscando quien remate su córner Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Marco Asensio Oportuno en el... Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Ojo con esto, gran asistencia Buen balón en el segundo palo Ha sido un frentazo bárbaro Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dirección y potencia a ese cabezazo Así están las cosas señoras y señores, dos a uno Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio La pelota de Casemiro Gran cintro Soportazo, que atajada Con la pelota Carabajal Marcelo Toni Kroos Tiene la pelota y cuenta con opciones Era buena la intención pero les cortan el balón Ahí están buscando el contraataque Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar Buena pelota entre líneas, hay chance Ese balón que sigue con vida Toni Kroos Marcillo Marco Asensio Sergi Darder Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hacen, ya tiene la pelota que no quima Marco Asensio Y le pega con un tubo El travesaño le dice que no Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Sergi Darder Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene Parece que el técnico va a hacer un cambio Y con elegancia revienta la pelota Modric Ha recuperado ya la pelota para su equipo El árbitro que dice que la pelota se va por la banda Será para los merengues Con la pelota Carvajal Luka Modric Sergio Ramos Marcelo la tiene Modric Con la pelota Carvajal Luka Modric Aleja la pelota de su portería La maneja Kroos Por eso la tienen este defensa ahí atrás Bárbaro para cortar El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Se juega ya el minuto 90 de este partido Una necesitan para empatar el partido Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Se ha terminado el partido Lo gana el Real Madrid Es así como termina el partido En victoria cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir el mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria necesitada de este equipo Un equipo que siempre dijimos que podía dar más Pero últimamente está ganando con lo justo ¡Gracias! 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 ¡Asencio! ¡Gracias! 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 ¡El bombazo! No se le dio unjo con eso Que fue lejos igual Cuando te tenés fe Hay que pegar Modric Atento a que se viene Y está el gol Golazo Y con esto el partido Marco Asensio Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Desde la esquina al área Marco Asensio Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja Y así le pega la pelota Es tristísimo Mario Que en el escenario de un partido Que están perdiendo y por larga diferencia Desperdician una posibilidad Como la Marcelo la tiene Va a levantar la pelota Asensio Se fue el balón Y ahora lo que se viene es un córner Ojo con esto Gran asistencia Buen balón en segundo palo Ha sido un Frentazo Bárbaro Hola a ti ¡ Nueva! Niña Y ahora lo que se viene es en la otra